Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a otro capítulo de Esto es Argentina. Un país con buena gente, donde nada puede mal ir sal. Hoy venimos con uno de mis segmentos favoritos. Vamos a ver escenas que solo pasan en Argentina. El segmento se llama Argentina, no lo entenderías. Se terminaron los corzos, pero nos dejaron muchas joyitas. Esta es una de ellas. Del pedo que tiene, ya no sabe ni dónde está parado este señor. Dame el oro más argentino que tengas. Hola. Hola gato. Hola. Hola gato. No sé qué se tomó este tipo, pero desbloqueó sus pasos prohibidos. Cada casa es un mundo, pero ¿quién diseñó este baño? Y nací caca al baño de mi amigo. Una cuadra y media tiene un pulmigénico. No te lo puedo creer. El multiverso puede ser muy confuso a veces. Ellos tienen el flow en la sangre y lo demuestran en la pista. Quiero sentir tu cuerpo juntito al mío, porque mi alma no tiene tiempo sintiendo frío. Si tú lo quieres, vete acercando un poco a tu amigo. Voy tampoco, ven despacito y te estoy sintiendo más que... Está brava la competencia de trabajo en esta calle. Un kiosko, dos biokos, tres biokos. Se llevan bien los vecinos. Veamos ahora el pantalón de este muchacho, que tiene más cocidas que matambre casero. ¿Qué onda amigo? ¿Cuánto gira más le dura ese pantalón? Siete. Siete fin de semana va blanca. ¿Cuánto fin de? ¿Cuánto? Siete. ¿Siete fin de? Ni más ni menos. Cuando no rescatás nada en la joda, no te queda otra que llevarte un souvenir. Esto solo pasa en Argentina. Se olvidaron de poner el seguro al coche. Cuando se te cae el muerto en medio de Rivadavia. Por si no estaban muertos. ¡Me mué! ¡Me mué! ¡Me mué! ¡Se te cayó el muerto, papá! El que tiene plata, tiene de mascota el animal que quiere. Ey, Joaquín. Dale, come el perro. Sí, dale. Sí, tú. Se va, se va. Más hambre, le da. Comenzaron las clases y todos estamos a full. Escuchemos las palabras de este niño que entendió todo. Hace mucho calor. Sí. Es muy aburrido y estuvimos parados dos. ¡Upa! Mientras hacían un discurso que nadie entendió. ¡No! Toma, clarísimo. Eso es todo lo que sabía. Eso es todo lo que sabía. Es hermoso. Sí, graba. No hubo ni matemáticas, ni inglés, ni ciencias sociales, ni... Menos mal. Bueno. Pero voy a hacer primer día. Un acto que nadie entendió. Y nos robaron una semana de vacaciones. ¡Uuuh! Muy bien. Tiene razón. Ese chico... En Entre Ríos, a la fiesta, se entra lo grande. ¡No! ¡Igíselo! ¡Y nos tomamos! Al siguiente video, no le encontré un título adecuado. ¿Te mirás? Sí. Soy un cascai de frambuesa. ¿Y qué? Prendes este ventilador y no sabes si te va a tirar viento o va a salir volando. Sí. Mi amigo se llama Billetín. ¿No ha visto a Billetín por acá? ¿Podríamos llegar a un entendimiento? Ponga mucha atención y vea como guiño el ojo al hablar. ¿De acuerdo? Sí, señor. El hombre que busco en realidad, guiño, es don soborno. Guiño, guiño. ¿Estás tranquila en tu negocio y te vienen a comprar estos dos grandotes? ¡No es mío! ¡Ay, no es tuyo! ¡No! ¡Está va a estar al lado! ¡Che! ¿Cómo lo echas? ¡Ay, cómo los porros! ¡No, vení! ¿Vení, vení? ¿Yo? ¡Che! ¿Vení? ¡Vuera! ¡Che! ¿Vení, vení? ¿Cómo lo saco? No sé. ¡Ay, me está tirando todo! ¡Pablo! ¡Ay, Pablo! Yo acá en el negocio no lo puedo sacar. ¿Sí? ¡Ay, se metió otro, Pablo! ¡Dale! ¡Está tirando todo, Pablo! ¡Che! ¿Sí? ¿Sí? Pégale, pégale con él, yo no lo voy a pedir, acá porque me va a pegar una patada. ¡Sí! ¡Qué, está nada, vení! ¡Va! ¡Va! ¡Ay! ¡Te van a romper todo, Pablo! ¡Tírale! ¡Tírale agua! ¡Tírale agua! ¡Ay, boludo! ¿Se acuerdan de Bob Esponja? Volvió, en forma de cover. Buscando una piña debajo del mar. ¡Bob Esponja! ¡Su curvasor de cine estallar! ¡Bob Esponja! ¡El mejor amigo que pueda desear! ¡Oh, mi esponja! ¡Anda con su amigo Calamardo! ¡Siempre haciendo bordo! ¡Anda con...! La habilidad de este vendedor no tiene límites. ¡Cree, si no la conocéis, te lo presento! Por supuesto, se lo viene el invierno. Frío intenso, inmenso, llega hasta el alma y cruza el espíritu. ¿Quiere estar primero, el alma o el espíritu? ¡Qué sé yo! Ponete un par de medias, dejate de joder y no lo piense más, te vas a enfermar. ¡Médico, la oveja me giraron para abrigarte a vos! ¡Ella quedó peladita y vos calentita! ¡De a vos es mejor, por supuesto! ¡Calefacción en tu pie! ¡Un poquito más arriba tenés entre el godón! ¡El boxe retaracra! ¡Y quemar cabarrillas levanta glúteos! ¡El que llame y desespera! ¡Ay, mi amor! ¡Qué bulto te queda! ¡Todo ya es tuyo! ¡Y para compartirlo con vos! ¡Ella, descólale! ¡Y el debo! ¡Y también tenemos el pan casero mágico! Dietético, bajas calorías, el pan casero, aclara los ojos, subiza la piel, levanta la cola, realza la lola, anticelulitis, el pan casero, para los que no vinieron, tengo el pan casero. Escuchen una cosa, chicos, tengo el pan casero calentito, tengo otra cosa calentita, chicos, los invito. Como que están raros los perros por Jujuy. No es una montaña, ni un cerro, pero a él le sirve igual. Bueno, saca el dulce ahora. Esto es Córdoba, muchachos. ¿Qué pasó? Pare, si estás cómoda, loca. La seguridad de este museo ya está a otro nivel. Bueno, acá vinimos a conocer el museo de Capi y dice que no se puede entrar, ahorita se cerra la puerta, pero... Mi amigo. No pasa lo que te dice. El argentino que no vende, es porque no se ingenia. Bueno, sí, no estoy tratando. No estoy olvidando. ¿Es el aire de los tapos? Sí. No da nada más. Sí, ¿por qué te lo vas a mirar? Porque te lo vas tanto. Estarte tranquila acá en Misiones. Te descuidas y te dejan seco. Mira, no, estas se mueren por chuparme la sangre y vos, pelo, en pausa te hacés la linda. Esto es increíble. Ellos buscando un lugar para pescar. Y de repente, se presenta a un amigo. Lucho, ¿te gusta el lugarcito acá? Esto es espectacular. ¡Mirá! ¡Ay! ¡Para! 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 ¿Vos sabés que les estalga por decir? ¡Para! 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 Cambiemos de tema y pasemos al Rally Argento, que seguramente es un deporte serio. Tarde normal en Formosa, el técnico casi lo pone a jugar de 9. ¡Para! ¡Decide si lo puede! ¡Sibo! ¡Sibo! ¡Te quiero que haga fotos! ¡Para! 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 Cuando no sabés qué más romperle al colectivero, no queda otra que usar la vieja confiable. A lo largo de los años, ha desarrollado un pasatiempo común. ¡Cagarla! ¡Para! Se cree que cada minuto hay más de 3 millones de hombres cagándola. En el campo, los paisanos se van actualizando. Ya andan controlando todo de manera remota. Vamos en el campo de Darío. No sé qué está haciendo. Darío, ¿qué estás haciendo? ¡Hola! ¿Qué tal? Estoy juntando la vaca con el dron. ¡Ah, sí! ¡Sí! ¡Ya no uso más el caballo! ¡Ah! ¡Está bien! ¡Espectacular! ¿Con quién lo compraste el dron? ¡Con el IFE! ¡Ah, sí! ¡Epa! ¡Re bien! ¡A ver la vaca! ¡Acá está! ¡Mirá! ¡Qué tal! ¡Espectacular! ¡No, Dominguez! ¡Acá tenemos el dron! ¡Ya nos juntamos más, caballo! ¡Gracias! Donde sí trabajan fuerte, es en la estación de servicio. Acá tenemos a otro, estirando un poquito los brazos. Si te está gustando el video, dale me gusta y deja un comentario. Pasemos al bonus track, que viene de la mano de este tipo, que volvió de la joda pero se encontró con que perdió la llave. Veamos su odisea. ¡Gracias! ¡Gracias!